Ya tenemos resolución de la Junta Electoral sobre oficialización de listas. Recordemos que se presentaron 39 listas a la compulsa, hay 38 listas que están oficializadas. Tuvimos solamente una lista de estudiantes de una facultad que en la primera etapa de evaluación que se hace acá de la Junta Electoral tenía un estudiante que no era efectivo y luego de la consulta a las unidades académicas, cuando nos remitieron el informe académico había dos estudiantes que no cumplían con el 30% exigido para ser candidato. Y ya no teníamos, especialmente en ese momento, no teníamos tiempo de pasar por una etapa que nosotros como Junta consideramos que es probablemente la más importante de este proceso que es la publicación de las listas para que la comunidad las analice y pueda presentar cualquier tipo de reclamo o impugnación. Una vez superada esa etapa, es una etapa que no se puede recuperar. Por lo tanto, hubo una sola lista que no quedó oficializada, lo que es bueno, o sea, recordemos que en procesos anteriores tuvimos más de una lista, en este caso todas juntaron los avales, que es importante, solamente tuvimos este inconveniente que es imposible subsanar por la Junta. La idea es que, bueno, invitar un poco a la comunidad a participar en esta elección en la que justamente no hay elección de autoridades unipersonales y me parece que es una oportunidad extraordinaria también para manifestar la voluntad de la comunidad universitaria de elegir y de postular a sus candidatos a participar en los consejos directivos y superiores. Para nosotros es fundamental. Hoy el rector le reconoció la tarea del consejo superior y realmente tanto el consejo superior como los directivos han acompañado el trabajo permanente durante el año, participando en las comisiones, llevando adelante proyectos y nosotros queremos revitalizar un poco que el gobierno de las unidades académicas y el gobierno de la universidad son sus consejos. Son más de 15.000 los habilitados para votar. Sí, están casi llegando a los 16.000 entre todos los claustros. Es un número importante. Sí vemos también que ha crecido el número de graduados en muchas facultades. Nos estamos manteniendo en el número de estudiantes. En estas elecciones los ingresantes y los estudiantes que no han cumplido con las dos materias como para reinscribirse no participan. Pero, bueno, eso es una de las cosas que en algún momento tenemos que discutir, que es la posibilidad de corrernos de fecha para que puedan participar.